¡Hola a todos! Bienvenidos a Notichicos. Lola y yo estamos muy felices de verlos frente a sus televisores. En Fungloda y Super Canal estamos felices de hacer Notichicos cada semana para todos ustedes. Les tenemos noticias sobre ecología, tecnología, animales, cultura y más. En Notichicos les tenemos noticias que nos interesan a nosotros, contadas especialmente para nosotros. Así que acomódense bien y a gozar con Notichicos. Vamos con los titulares. Entrevistamos a la escritora de dominicanas fuera de serie. Acompañamos en una práctica a unas chicas bailarinas del K-pop. Los cocodrilos del zoológico son protagonistas hoy en Notichicos. Vamos a convertirnos en estatuas vivientes. Celebremos el Día Mundial de los Humedales. ¿Sabes cuánto tarda en descomponerse la basura? Hoy estudiaremos geometría con la tecnóchica. Todo esto en un momento aquí en Notichicos. Ahora vamos a entrevistar a una escritora que nos va a hablar sobre su nuevo libro. ¿De qué se trata su libro? Se llama Dominicanas fuera de serie. Habla sobre mujeres de nuestro país que han hecho grandes cosas. ¡Oh! ¿Como yo? Eh, no sé si te incluyeron, pero podemos pedirle que te incluyan en el segundo. ¡Excelente! Hola, estamos con Geraldine que nos va a hablar sobre su cuento. Hola, Geraldine. Hola, Sofi. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo se te ocurrió este libro? Este libro es parte de un movimiento internacional. Hay muchos libros así que se han estado escribiendo desde hace unos años y a mí se me ocurrió hacer esta versión dominicana del libro. Es un movimiento que hay de rescate de los aportes de las mujeres. Entonces yo quise hacer para las mujeres dominicanas este libro. ¿Cómo conseguiste las historias de estas mujeres? Bueno, fue un proceso largo de varios meses. Yo hice una lista primero, luego hablé con algunos estudiantes, algunas colegas, también profesoras. Hice, pensé en mí, traté de recordar esas dominicanas que me inspiraron cuando yo tenía tu edad, más o menos. Que yo las veía y soñaba, me hacían querer ser como ellas, me hacían querer dar lo mejor de mí. Y entonces así fue que hicimos ese proceso de esa lista, esa selección. ¿Por qué es útil este libro para los chicos y chicas? Es muy útil porque a veces se nos olvida que nosotras las chicas, las mujeres, podemos lograr nuestros sueños. En algunos países y en algunas comunidades hay mucha violencia y también prejuicios sobre lo que nosotras las mujeres podemos lograr. Entonces cuando los niños y niñas leen historias como estas, de deportistas, de científicas, de maestras, escritoras, que han logrado sus sueños y que han luchado, entonces ellos entienden y ven en concreto que sí, las mujeres y las niñas podemos aportar a nuestro país y a nuestra comunidad. ¿Cuál es tu historia favorita? Es difícil elegir una sola, pero a mí me gusta mucho la de Nereida Rodríguez, que es bailarina folclórica de nuestro país. Fue una gran bailarina que a mí me inspira mucho. Y también de una señora que se llama Iris del Valle, en Los Minas, que fue una profesora de música, que ella formó a muchos músicos que durante los años 80 y 90 participaron en bandas musicales. Esa señora no se conoce casi, muy pocas personas hoy saben quién es, y a mí me dio mucha satisfacción poder incluirla en el libro y que ella fuera conocida junto a otras dominicanas fuera de serie que han aportado a nuestro país. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir este libro y cómo te concentraste? Bueno, el libro fue un proceso de idea primero en mi mente de cómo lo iba a hacer, y cuando empecé a escribir hasta que terminé me tomó como siete meses, ocho meses más o menos, y me concentré buscando momentos cada día en mi estudio, porque los escritores somos como los pintores y como otros artistas que tenemos un estudio, y en mi estudio yo ponía mi reloj cada día y dedicaba un par de horas mínimo cada día para escribir. Fue mucho trabajo, fue muy demandante, pero eso es lo que hacemos los artistas, concentrarnos y terminar la obra. ¿Quiénes te ayudaron a escribir este libro? Esa pregunta es muy interesante. Bueno, lo escribí yo sola, en términos de qué iba a decir de cada protagonista, y esa lista, pero me ayudó con la ilustración Quilia Llano, me ayudó mi hermana María Renata a hacer la diagramación, me ayudaron los editores, que son las personas que revisan todo lo que yo escribí y se aseguran de que no hayan errores y de corregirlo. Me ayudó Margarita, Alexander también, para acercarme a compañías y personas que me pudieran patrocinar, que me le pudieran interesar. Ahí atrás, en la parte de atrás, tenemos algunas de esas compañías y algunas de esas marcas. Me ayudaron muchas personas. La biblioteca donde lo publicamos fue realmente un gran trabajo de equipo, así que yo estoy muy agradecida por eso. Entonces, Sofía, yo te traje este libro para que tú también puedas conocer a esas dominicanas por agradecer y lo puedas disfrutar. Muchas gracias por este libro y contarnos la historia. Lo voy a leer y disfrutar mucho. Gracias. Me alegro mucho, Sofía. Hasta la próxima. Bye, bye. Sofía, qué cool te ves. ¿Por qué estás vestida así? Estoy vestida así para bailar K-pop con las chicas de Iremi y Opseo. ¡Guau! ¿K-pop? ¿Qué es? Es un género musical que viene desde Corea del Sur. Yo también quiero aprender a bailarlo. Estuvimos en la zona colonial en el ensayo de baile de las chicas de Iremi y Opseo, un grupo de baile de K-pop que lleva más de ocho años dedicado a este tipo de baile en nuestro país. Nos hemos presentado en todos los K-pop World Festival desde que inició. En una ocasión ganamos el primer lugar acá en el país, pero en la preselección en Corea no se pasó, pero acá ganamos. Y en otro K-pop World Festival ganamos el tercer lugar. También nos hemos presentado en la Feria Hallyu. Hay un evento, muchos eventos que hace, hay una página que se llama K-lovers RD. Ellos hacen muchos eventos. Generalmente también nos presentamos con ellos. Y seguimos activas después de ocho años aquí bailando. En todos los eventos que aparecen de K-pop, ahí generalmente nos van a encontrar. El K-pop es un género musical que surgió en los años 90 en Corea del Sur. Se caracteriza por la amplia variedad de elementos audiovisuales que usan para sus videos. Bueno, los bailes son bailes muy, depende del género. Hay géneros que tienen bailes más fuertes, con pasos más marcados. Hay otros que son más suaves. En el caso de los bailes de las chicas que son más cute o más adorables. A veces también son más potentes los bailes. En cuanto al maquillaje, tratamos de simularlo un poco más a lo que son las bailarinas de los grupos. O a los mismos idols. Los idols se maquillan y se visten muy diferente a como es la vida cotidiana del coreano. Sí utilizan mucho maquillaje. Siempre utilizan ropa muy cómoda. Generalmente las mujeres se utilizan ropa corta, pero es porque siempre se mantienen flaquitas. Los hombres utilizan mucho los smoking o ropa de calle, como utilizan aquí, etc. Este género nace de la evolución del pop coreano y la mezcla de diferentes estilos y géneros de todo el mundo. Como electrónica, jazz, rock, el hip hop, el country y la música clásica. Además de sus raíces musicales coreanas tradicionales. Bueno, en el país ahora mismo hay fijas dos presentaciones que son la Feria Hallyu, que es una feria que hace honor a la cultura popular coreana. Entonces ahí generalmente los grupos de baile se presentan ahí. Y luego tenemos el K-pop World Festival, que es una competencia en la que todos los grupos que bailan este género del K-pop concursan por ganar el primer lugar que los lleva a Corea. El primer lugar, si es, va una preselección a Corea y si es escogido, entonces va a bailar a Corea al escenario allá. El K-pop se ha convertido en una cultura que acumula millones de fans de todas las edades alrededor del mundo. Es momento de visitar de nuevo nuestro zoológico nacional para conocer una nueva especie. ¿Quieren saber cuál es? Déjame adivinar. Dame una pista. Empieza por C y termina por O. Y pues se trata de coco. ¡Sí! ¡Es coco! ¿Coco? Pero el coco es una fruta, no un animal. ¡Ay, sí! En el zoológico vive mi amigo Coco, el guacamayo. Mmm, ¡ay, Lola! Mejor vamos al zoológico para conocer cuál es esta nueva especie. Hola, estamos de regreso en el zoológico con Tatiana que nos va a hablar sobre el cocodrilo americano. Hola, Tatiana. Hola, Sofía. Bienvenida de nuevo a nuestro parque zoológico. Gracias. ¿Cuántos cocodrilos tienen? Tenemos siete en exhibición, aquí en la parte de atrás tenemos tres y en la exhibición de abajo tenemos cuatro. ¿Tienen nombres? Los de aquí atrás, sí. Aquí tenemos al famoso Coqui, al de La Victoria y el de Bonao. ¿Por qué es famoso Coqui? Bueno, Coqui es el famoso cocodrilo de la cañada de sabana perdida. Por eso fue tan famoso, lo lograron capturar y ahora lo tenemos en nuestra exhibición. ¿Qué comen? Ellos comen carne de vaca. ¿Cómo los recogieron? Él fue incautado por medio ambiente y traído acá al parque zoológico, que somos centro de rescate y aquí lo tenemos. Si lo quieren venir a visitar, es el que tiene un anillito amarillo en la cola. ¿Cada cuánto lo alimentan? Como todos los reptiles, comen cada ocho días. ¿Qué hacen en todo el día? Como todos los reptiles, son bastante perezosos y les gusta salir a tomar sol en la mañana y permanecen quietos durante todo el día. No son de mucha actividad. ¿Alguna vez se han intentado escapar? Por suerte, hasta el momento no hemos tenido ningún intento de fuga. ¿Tienen novia? Estos de aquí todavía no han conocido su amor, pero los de abajo sí. Ponen huevos una vez al año, promedio de 30 huevos. La mamá los cuida. ¿Cada cuánto tienen bebés? Una vez al año. Ponen los huevos y las mamás, como buena mamá, lo cuidan. Muy celosa. ¿Cuántos años tienen? Estos de aquí atrás, coqui debe tener un promedio de dos años y medio, un año, tres años y los de abajo sí son cinco años. ¿Están en peligro de extinción? En este momento el cocodrilo americano no se encuentra en peligro de extinción. Gracias Tatiana por toda la información sobre estos cocodrilos. Hasta la próxima. Bye. Lola, ¿qué te pasa? ¿Estás jugando a las estatuas? Jugando no. Estoy practicando mi pose de estatua viviente para participar en la actividad de estatuas vivientes de la zona colonial. Oh, qué chulo. Lo haces muy bien. Gracias, he practicado mucho. Estoy segura que lo harás muy bien, como las estatuas vivientes de la noche larga de museos. Una estatua viviente es un artista de calle que posa y se maquilla como una estatua o maniquí, intentando engañar a los peatones imitando a las estatuas de verdad. Bueno, las estatuas vivas son aquellas personas que se ponen como si son estatuas y duran un tiempo y luego vuelven a cambiarse de lugar o hablan o hacen algo instructivo. Bueno, la ropa es muy peculiar, ya que algunos tienen muchos colores. Los que interpretan artistas suelen ser, por ejemplo, ropa de artistas, intentan recrear. Las estatuas vivientes nacen como personajes frecuentes en las festividades medievales y del Renacimiento. Era usual que un grupo de personas montara una escena sobre un escenario decorado y simularan un monumento. Estatuas que las pueden cambiar, las que son de mucho tiempo, las hacen, los que murieron, como Colón, como el presidente de este país, hicieron una estatua de Sánchez. Se pone color dorado. Dorado. Actualmente se hace el campeonato mundial de estatuas vivientes cada año en los Países Bajos. Actuar como estatua viviente es un oficio que ha prevalecido a través del tiempo, especialmente en lugares con un nivel alto de turistas, buscando momentos de interacción con los peatones. Hoy, 2 de febrero, se celebra el Día Mundial de los Humedales. ¡Oh! Deben ser muy importantes como para que se les celebre un día. Sí, Lola, son muy importantes. Y en esta nota te vamos a contar por qué. El 2 de febrero de cada año es el Día Mundial de los Humedales, en conmemoración de la firma del Convenio sobre los Humedales en Ramsar, en Irán, el 2 de febrero de 1971. Se hace con el fin de cuidar los humedales y los beneficios que estos nos proveen, ya que contribuyen al futuro de las ciudades, permiten que las ciudades sean más agradables para vivir, además son ecosistemas con gran diversidad biológica. Los Humedales son reguladores del ciclo del agua y del clima. Generadores de recursos hídricos para abastecimiento de agua dulce y constituyen zonas de uso para actividades humanas como el turismo y la pesca. Reducen las inundaciones, suministran agua potable, filtran desechos, proporcionan zonas verdes, urbanas y son un medio de vida. Cuando visites un humedal, recoge la basura que puedas, júntala en bolsas y depósitala en lugares destinados para ello. Pídele a tus amigos o familiares que hagan lo mismo, así ayudamos a cuidar los humedales. Lola, ¿qué pasa? ¿Por qué miras esa pila? Es que tenía esta pila en uno de mis juguetes y ya se terminó, pero no sé qué hacer con ella, ahora que nos sirve, para no contaminar el medio ambiente. Muy bien, Lola, hay que pensar en el medio ambiente y todo lo que le afecta a la basura que tiramos. Lo sé, pero es difícil encontrar qué hacer con cada cosa en lugar de simplemente tirarla. Yo te ayudo, Lola. Vamos a investigar qué se puede hacer con una pila y otras basuras para no contaminar. La basura, o mejor dicho, los residuos, pueden dividirse en orgánicos o inorgánicos. Los orgánicos son los que provienen de animales, vegetales o que por su composición pueden biodegradarse. Son, por ejemplo, los restos de comida, servilletas, cáscaras de frutas u otros parecidos. Normalmente, el 35% de lo que hay en el zafacón es orgánico, o sea que puede degradarse más rápidamente en la naturaleza. Es muy importante ponerlos separados en un zafacón o recipiente, para que no se mezclen con los residuos que no son orgánicos. Entonces, ¿qué son los residuos inorgánicos? Son los que no provienen de origen biológico, o sea que su composición no es producto de sustancias de origen animal o vegetal, sino que es de origen industrial o el resultado de algún proceso no biológico. Por ejemplo, el plástico, el vidrio, el cartón, la tela, las pilas y los empaques de diferente tipo. El 75% del contenido del zafacón es de este tipo de residuos. Es muy importante que estén separados de los orgánicos y que busquemos reciclarlos, pues se tardan muchísimo tiempo en descomponerse. Por ejemplo, el papel tarda un año, el chicle tarda cinco años, Los envases de tetrapack tardan 30 años, Las fundas de plástico 150 años, Las pilas tardan mil años, Y no lo vas a creer, el vidrio se tarda 4 mil años. Así que busca en internet para que hagas manualidades con los residuos inorgánicos, o para que los reutilices en casa, o para que busques a qué lugares de tu ciudad puedes llevarlos para que los reciclen. Debemos evitar que lleguen a la naturaleza, los campos, los ríos y los océanos, porque se quedarán allí contaminando por muchos años. ¿Aceptas el reto? ¡A trabajar por el planeta! Es momento de nuestra sección de tecnología. Nuestra TecnoChica está preparada para presentarnos una nueva aplicación. Sí, esta aplicación es muy útil para los chicos y chicas que estamos estudiando geometría en la escuela. ¡Excelente! ¡Jugando es más divertido aprender! ¡Hola a todos! Gracias por acompañarme cada semana en Notichicos. Como siempre, les tengo noticias sobre tecnología. Esta vez les tengo una aplicación buenísima para los que les gusta la geometría, y también para los que no, para que puedan aprender sobre ella y empiecen a quererla. Se trata de geometría de LIDER Smart Planet. Puedes descargar esta aplicación en celulares o tabletas Apple o Android. Consiste en un juego en el que pones a prueba tus conocimientos de geometría. Debes superar diferentes pruebas. Te presentan diferentes figuras geométricas que dejas caer en el cubo correspondiente al nombre de la figura. A medida que superas las pruebas, vas obteniendo trofeos y subiendo de nivel de dificultad. Pero date prisa, tienes un tiempo límite para responder las preguntas de cada nivel. La aplicación te va presentando la información sobre los tipos de figuras y sus diferencias. Aprende o refresca tus conocimientos sobre las figuras geométricas y sus características. El triángulo equilátero, isósceles, rectángulo y todos los demás te esperan para jugar contigo en esta entretenida aplicación. Con esta aplicación fue mucho más fácil y divertido estudiar para mi último examen de geometría. Ya no hay triángulo que se me escape. Es todo por hoy y los espero la próxima semana con más noticias de tecnología. ¡Quedamos en línea! Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Ahora Lola y yo nos dedicaremos a preparar las noticias para el próximo capítulo. Si tienes algún tema o noticia que te gustaría que presentemos en Notichicos, escríbanos a nuestro correo electrónico o a nuestras redes sociales, arroba notichicos rd. Todos nuestros capítulos están en YouTube. Entren a nuestro canal y suscríbanse. Allí podrás ver tus programas preferidos de Notichicos todas las veces que quieras. Nos juntamos la próxima semana. Un beso a todos. Bye. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!